...esta actividad, queremos aprovechar lo que se le ha encantado compartir todas esas ofrendas recibidas. Que estén seguros a todos estos hermanos que nos han brindado ese apoyo, que quizás acá en la tierra va a estar en el anonimazo de nosotros, de nuestro creador. Que todo está presente, y que sin dudas, sin el apoyo que se ha recibido, nos hubiera lanzado esta actividad. Estamos contentos y muy agradecidos por nuestro creador y por cada uno de ustedes por acompañarnos. Y queremos aprovechar la ocasión, en este momento, que vamos a tener una oración de agradecimiento por una niña. En nombre de todos los niños, los jóvenes, por qué no decirlo, en nombre de cada uno de nosotros que tanto lo necesitamos. Dice que le damos tiempo a la vida. Dice que le damos tiempo a la vida. En nombre de cada uno de ustedes, y que nos ha dado tiempo a la vida. Ad nearest'da les Fuentes, y que a nuestro reino de bienvenidos a la vida, y que nos ha dado tiempo a la vida. Amén. No olvides de todos los niños que sufren el mundo, por los niños enfermos que recuperen la salud según sea su voluntad, por los niños de la guerra que tengan paz, por los niños de la calle que tengan un hogar.